Estamos en la gala del Balón de Oro con los candidatos al Golden Boy. Aquí está Belling o Bellingham. Aquí está Jamal Musiala. Está Camavinga, el carajo que nadie sabe dónde juega. Y aquí está Gaby, otra vez nominado, nadie sabe por qué. Pero deja el abuso, chamo. Mano, chamo, ¿quién eres tú? Estoy cansado de perder, clásico. Estoy cansado de perder este tipo de partidos. Yo no vi en este equipo para perder esos partidos. Mira, Gondogan, este es el Golden Boy. Dale para allá, chamo. No, no, necesito expresarme, Citi. Dale para allá, man. Y el premio es para... No, 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 no. Que es para Bellingham, es para Bellingham. Hola, Bellingham. Es felicidísimo por su temporada en el Madrid. Me siento enorgulloso de ti. Buenísimo, Musiala. Si Chauve vuelve a plantear otro partido, así lo... Y la gordo, gana para tu casa, chamo. Belly, gol, Belly, gol. Bekan, Bekan, aquí te tengo los candidatos del Balón de Oro. Vamos, vamos. Mira, este Elis Brown, jalo, lo ganó todo con su equipo. Abrazo. Ni que metas 100 goles estirados del Balón de Oro, gafos. Muéstame el otro. este es Kylian Mbappe cuando fiches por este equipo te doy el balón de oro no te puedo dar el balón de oro porque bueno pero te inventé un premio aquí para que no te haya asignado por buena conducta este es Lewandowski buscando lo que es suyo ¿para qué me trajiste ese tipo para acá? ¿sigue esperando lo de Omni 20? no me trajiste nada bueno claro que sí ahí está pateando un penal ¿qué haces tú pateando un penal? ven acá ¿y lo demás? toma el rondeo me tratas como Antonello gracias a la bola por mi humano